Mi interés fundamental siempre ha sido la imagen, la imagen en su conjunto, la imagen en todos los soportes posibles, la imagen en todas las maneras de producirlo y al mismo tiempo la imagen en todas las formas de leerla. Esto siempre ha sido parte de mi interés, primero como fotógrafo, ahora como profesor y como investigador, pero siempre ha sido una constante, de manera paralela producir imágenes y de manera paralela reflexionar sobre cómo circulan y cómo se leen estas imágenes. Yo no desvinculo mucho la parte de creación y la parte de investigación, más bien en lo que estoy, lo que estoy intentando yo con mi trabajo en la universidad, con mi trabajo personal, es vincularlo todo, es que todo forme parte como del mismo paquete. Creo que nos hace falta, hablando de esta relación de creación y de academia, nos hace falta entender que también se puede hacer investigación con imágenes, no investigación de imágenes, que eso lo hemos hecho siempre, sino también elaborar protocolos de investigación, elaborar procesos y hipótesis de investigación basados exclusivamente en la producción de imágenes. Definitivamente que lo que entendemos como lo digital transforma por completo, transforma por completo nuestra relación con la imagen y por lo tanto transforma por completo la relación de cómo representamos al mundo y por lo tanto cómo nos representamos a nosotros mismos. Ahí se modifica todo. La discusión no está en cuál es la plataforma con la cual trabajas o sobre qué soporte capturas tus imágenes, sino que lo digital o lo analógico son estructuras de pensamiento, son estructuras de organización. Podemos hablar de miles de personas que trabajan con cámaras digitales, pero siguen pensando bajo una estructura analógica o creadores de imágenes que su proceso creativo, sus herramientas de trabajo son químicas, pero su pensamiento es digital, su estructura de pensamiento es digital. Ahí es donde está la diferencia. El pensamiento analógico es un pensamiento lineal que responde a una organización jerárquica de las ideas y el pensamiento digital en muchos sentidos funciona de una manera hipertextual, donde se busca más que la acumulación de la información, como sería otra parte de la estructura del pensamiento analógico, más que la concentración de la información, la clasificación de la información, busca cómo relacionamos esa información con más información, qué hacemos con esa información, cómo establecemos los vínculos de esa información. En ese sentido, evidentemente que lo digital afecta todo. Están modificando los conceptos y paradigmas que teníamos durante más de 150 años, de para qué servía la imagen, cuál era el papel de la imagen en la sociedad, cuál era nuestro papel frente a la imagen fotográfica, para qué servía la fotografía, qué era la fotografía, y de ahí lo podemos derivar a un montón de campos, hasta llegar al que probablemente nos marcó durante más tiempo, que era el aspecto filosófico de esto. Pensando desde Platón hasta para qué servía la fotografía de prensa, tenemos un espectro aparentemente amplísimo, pero que se basaba en un solo paradigma. Imagen fotográfica igual a verdad, imagen fotográfica igual a realidad. Y eso, lo digital, lo transforma por completo. Durante el siglo XX, porque la fotografía lo permitía, fotografiamos todo lo que fuera fotografiable, fotografiamos todas las culturas, todas las danzas, todas las plantas, todos los cerros, todo, todo, todo. Ahora que sabemos que ya todo está fotografiado, que ya no hay nada nuevo por fotografiar, lo interesante está sucediendo en los matices. Pero bueno, eso no solo es exclusivo de la fotografía, eso está pasando con el arte en general. Nos movemos en los matices. Lo interesante está sucediendo en los pequeños cambios de ángulo, de foco o de perspectiva, que una persona puede dar sobre otra. Ahí es donde están sucediendo las cosas. Entonces, esto también elimina de golpe un montón, un montón de ideas que sustentaban el trabajo, como genialidad, originalidad, creación única, inspiración, un montón de cosas. Ahora nos damos cuenta que no, que lo único que tenemos que hacer es que la creatividad, la inteligencia está en cómo vinculamos la información, en cómo le damos forma a esa información para generar un pequeño, un matiz, un ángulo distinto de lo que ya conocemos. La imagen se está convirtiendo en un mediador de un montón de cosas. La imagen ya no solo es para testificar un momento, ya no es para atesorar un recuerdo, la imagen se ha convertido en otra cosa. Ahí tenemos que poner mucha atención, tenemos que poner mucha atención en los usos que se le dan en la actualidad, pero sobre todo en los usos que le dan las generaciones más jóvenes. Para ellos la imagen ha dejado de ser un objeto preciado, por ejemplo. La imagen ha perdido esta carga fetichista en la cual crecimos todos nosotros. La imagen en este carácter de no permanencia, en este carácter efímero, la imagen adquiere otro sentido. Yo alguna vez, por ejemplo, y perdón por citar ejemplos personales, pero creo que nos ayudan, platicando con algunos jóvenes estudiantes de fotografía, yo les preguntaba sobre el cuidado de sus archivos, sobre la necesidad de la preservación de sus imágenes para construir un archivo para el futuro, etc. Y ellos mostraban cero preocupación al respecto, ¿no? Al contrario, su idea era, pero ¿para qué si vamos a seguir tomando fotografías? O sea, ¿cuál es la necesidad de guardarlas si vamos a seguir produciendo? Y además, si las quisiéramos guardar, pues ya están en la red. En fin, una serie de ideas que a lo mejor a los que nos formamos en una etapa anterior del valor de la imagen, pues nos mueve un poquito, ¿no? Nos brinca. O sea, hace poco me invitaron a participar en una mesa redonda sobre un encuentro nacional de fototecas y se discutía eso, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la pertinencia de una fototeca en el futuro? Porque la fototeca está construida con esta idea de preservación de un objeto valioso, ya sea una placa de vidrio, ya sea un negativo, ya sea una copia, etc. Ahora, ¿qué se va a preservar? Entonces, esa construcción colectiva o social, esa memoria social que se construye gracias a la fotografía, pues al entrar en este carácter efímero, su permanencia entra en discusión, su permanencia entra en duda. Entonces, insisto, el término de lo efímero y lo permanente es un tema central, es un tema que atraviesa toda la discusión, no solo sobre la imagen, sino sobre la cultura digital, por lo tanto, sobre la cultura contemporánea en su cuerpo. No solo se decía, yo fotografío para recordar, inclusive hay un trabajo, por ejemplo, de Pedro Meyer, que ese es el título, Fotografío para recordar, y ahora parece ser que estamos en un momento que fotografiamos para poder olvidar, ¿sí? Que estamos depositando en esa memoria virtual, en esa memoria de carácter efímero, la permanencia de nuestros recuerdos, ¿sí? Estamos descargando a nuestra memoria, estamos descargando a nuestra experiencia con la imagen, la necesidad de recordar o de atesorar o de vincularnos con un pasado. Eso se está diluyendo por completo. La gran utopía era la posibilidad de algún día tener acceso a una estación de radio, a un periódico, a un canal de televisión. Pues ahora lo logramos de alguna manera, ¿no? De alguna manera tenemos las herramientas que nos permiten establecer, pues un casi medio de comunicación como estos. Leía yo un artículo sobre qué es lo que bajamos de YouTube, qué es lo que vemos en Vimeo, y el 85% de la demanda son piezas de animales haciendo alguna cosa graciosa. Entonces, ya tenemos la capacidad de decidir el contenido y decidimos mayoritariamente ver animales haciendo un chiste. Todavía no asimilamos bien la posibilidad de ejercer nuestro derecho de opinión y de crítica en estas plataformas digitales. Desde mi punto de vista, no estamos jerarquizando esa posibilidad. Si estamos así en estos medios, en los otros todavía no logramos, ¿no? Todavía no logramos trascender en ese sentido. Y además lo vemos en el caso de la fotografía, para regresar al tema de la imagen, de la imagen fotográfica. Todos los medios de comunicación solicitan a los consumidores que envíen sus fotografías. Lo curioso es que hasta las estaciones de radio lo solicitan, ¿no? Entonces todo el mundo pide, mándanos tus fotografías, mándanos tus videos. Pero, ¿qué sucede? Podemos ver los noticieros de la televisión, que también diario tienen una sección en particular, el noticiero del Canal 2 en la mañana de Loret de Mola. Diario tiene una sección de las fotografías que manda la gente. Y es exactamente igual que la demanda de videos de animalitos en YouTube. Las fotos que mandamos en su mayoría son letreros con faltas de ortografía, situaciones chistosas. Eso sí, cuando hay desastre natural, ahí sí nos soltamos el pelo, ¿no? Pero no estamos utilizando tampoco esta posibilidad de opinar, esta posibilidad de realmente construir un periodismo ciudadano, si ese fuera el caso. Y estamos balbuceando. Desde mi punto de vista estamos balbuceando con esto. Lo estamos probando, estamos jugando. Lo estamos probando, estamos jugando.